Se viste él con la luz, tal como ropa, irradia los cielos y anda en las alas del viento. Hace fluir de los valles los manantiales, las aves volando en el cielo, alzando sus voces en canción. Cantan gloria, gloria, gloria nuestro Dios. Elogios y honores para siempre. Hizo la luna en sus ciclos, el sol en sus puestas. Él mira la tierra que tiembla, su voz como trueno en los montes. Cantaré al Señor con mi vida, daré alabanzas a mi Dios. Mientras yo viva, alabanzas al Señor, oh mi alma. Canto gloria, gloria, gloria nuestro Dios. Elogios, elogios y honores para siempre. Y siempre, y siempre. Canto gloria, 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 gloria nuestro Dios. Elogios y honores para siempre. Siempre, y siempre. Amén.